Te saluda tu amiga Alma Pardo en tu programa Cocinando con Alma. El día de hoy en la receta que vamos a preparar es algo muy sencillo, muy práctico, pero muy nutritivo. Un ceviche a base de tofu. Vamos a comenzar con el primer ingrediente de esta receta que vamos a usar un tofu extra firme lo cual lo vamos a partir a la mitad, en estas dos partes, así lo ves, ok? Comer cortando. Muy bien, el siguiente paso sería, vamos a hacerlo en cubos o en cuadros, cortamos, vamos a cortar aproximadamente, esto es un cuartito de cebolla, vamos a cortar un cuartito de cebolla. Cortamos y cortamos. Incorporamos a nuestro tofu. Esta es la mejor edad para que tú empieces a consumir todos los productos naturales en base de soya. El siguiente elemento que vamos a buscar o que vamos a, en esta tarde, a mezclar es un ponchecito o un manojito de cilantro. El cilantro es muy rico, muy aromático. Mucha gente le pone perejil. Y cortamos. Eso es. Tenemos la base que es el tofu, ¿verdad? Hemos puesto media o un cuartito de cebolla, mejor dicho, morada. Hemos cortado dos tomates, cualquier tipo de tomate. Los he picado cuadros más o menos medianos. El cilantro, como te digo, es la base de cualquier tipo de ceviche. Pero aquí hay un ingrediente más. El picante es este de chile, que llamamos también. Si tú no consumes picante, simplemente lo eliminas. Lo corté a la mitad. Lo desvené. Le quité las semillas lo más que pude. Muy bien. Incorporamos a nuestra receta. Muy bueno. Voy a usar un limón. Queda riquísimo, ¿ok? Este es un producto excepcional. Ahora, hay un ingrediente más. Yo voy a usar el ajo en polvo. Voy a usar un poquito. Eso no va a llevar medida porque eso es al gusto. Un poquito de ajo en polvo. Hay un ingrediente más. Va a ser que le llamamos el flaxseed oil. Este es un aceite que nos ayuda con los productos naturales que son las omegas 3. Entonces, vamos a incorporar. Este también no lleva límite. ¿Ves? Listo. Vamos a ponerle un poco de sal. Sal al gusto. Incorporamos. Huele riquísimo. Huele deliciosísimo, la verdad. Esta receta está genial. Voy a usar un poquito más. No sé qué tan bueno sea para el aguacate. Lo vamos cortando. Mira, qué rico. El aguacate también nos tiene aceite esencial. Vamos poniendo. ¿Cómo lo puedes acompañar? De muchísimas maneras. El tofu tú lo puedes poner en la tostada. Lo puedes poner en una galleta. Lo puedes poner en un pan. Aquí no lleva límite. Pero yo voy a usar unas galletas muy deliciosas que son las galletas de sesame. Y mira, ya te pongo así un poquito. ¿Qué te parece? I'm sorry. Quiero mostrarte el plato tan rico, delicioso y sobre todo muy nutritivo, como siempre te digo. Mira la presentación. Qué rico. Espero que tú lo hagas en tu hogar, lo practiques y me cuesta tu experiencia. Con este deseo me voy a dar que tú tengas salud y la tengas en abundancia. Nos vemos en la próxima receta con más Cocinando con Alma. Bendiciones. Gracias por ver el video.